Hola, aquí me habla Siento este amor inmenso Que me hace llorar, soñar, gritar Con mis pensamientos Delirios guardados en mi pecho Que no me hacen sanar Vibrar, librar de este sufrimiento Estoy soñando, ¿qué está pasando? Me estoy torturando en mis sueños vagos Sigo derrumbado en este oscuro cuarto Pensando en ti, en ti, en ti Y amor Amor, 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 amor Y así suenan los elementos Amor, 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 amor Amor, 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 amor Vibra llegando aquí en mis zonas falsas Son las que me llaman Son las que me llaman a larga distancia Amor, 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 amor No, no, no No, no, no No, no, no